Buenas chavales, you are on forever, estamos aquí en un nuevo vídeo y a continuación os voy a dejar con una partidita muy chula de bicicletas contra camiones, espero que os mole Pero antes de nada quería recordaros que he subido esta semana otro vídeo exclusivo al canal de DGN Como ya sabéis, cada semana una carrera exclusiva para ese canal, lo tendréis en la descripción y ya os dejo con el vídeo, adiós Venga vamos compañeros Vamos aquí las dos mujeres Hola, hola, todo el camión Ay mía, que elegancia en bicicleta, eh, madre mía Esto que estilazo tenemos Sí, sí, va a tener un estilo cuando te atropelle que flipa Cállate, ya por favor Primero tendrás que cogernos compañeros Exactamente A ver, la meta, no sé, ¿dónde está? Uff, está tomado por culo, tío Vale, tengo una idea, hay mucho monte y eso es bueno para nosotros, Rubenillo Hombre Sí, pero no sabes que vamos todos por el estadounidense Porque nadie sabe que la cabra tira al monte, ¿a que no? No sabes que si te mete al monte te va a poner misión fallida, ¿no? Eh, tengo unos segundos y no, no lo sabía Y básicamente Pero sí, pues la flow Vale, a ver, tengo un plan, tengo un plan perverso y maloso ¿Por qué tú vas tan rápido? Eh, que me pillan, que me pillan Pero madre mía, Rubenillo, ¿cómo vas tan lento? Eh, eso ha salido, eh Sí, sí, sí Madre mía, Rubenillo, ¿cómo eres tan mongo, tío? Uff, chaval, ¿cómo lo he esquivado? Es un mongo, vas lentísimo Vale, yo voy a ver si le doy a Rubenillo Oye, ¿tú sabes que si vas a R1 no corres más, no? Cago en la puta y me lo dices ahora Mira, he volcado, he volcado, he volcado Madre mía, tú que gano, que gano así de fácil A este no se le puede pillar ya, eh Madre mía, chaval, quedé puesto ahí a pedalear como un ciclista Cago en todo lo que te menea, tío Voy a hacer un sal de todo, vamos A ver, a ver, ¿dónde están los camiones de todo esto? Es que ni los veo, chaval Claro, claro Tío, que han tomado atajo, han tomado atajo Que me atropeña, que me atropeña Dale, dale Vale, uno menos Uno menos Me caigo en la puta Compañeros, me llaman El ciclista El biciclista que va a ganaros en vuestra cara Es que no veo los camiones ni de lejos, tío Bueno, si es que ya has sacado un siglo, chaval Mira, chaval, ahora cojo la cuesta abajo y te pisamos la bici, tú Es el doping tú, eh, que me he metido Vamos Ya ves, mira, como corre, mira Vamos ahí, dale, te dale Ahí al lado, tío, la meta Llevo una dopada Mira, os espero y todo, chaval Fijaros si os vacilo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vacila, vacila Os estoy viendo venir, compañeros No rayéis Mira, 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 mira Como me quiero matar Mira, si te bajas Si te tiras con el lanzacomento Hola, hola ¡Ténis lado! ¿Qué dices? Madre mía Eh, con las camioneras Por favor, cam... Cambienme de equipo Por favor, cambiéme ¿Sabes qué ha pasado? ¿Sabes qué ha pasado? Que le daba a correr a la bici y no corría, y ha tardado un huevo en darle el pedal venga, venga te tardaba mucho menos, tío te das toda la pena, compañero aparte que pensaba que el camión no cabía ahí pensaba que te tardaba mucho menos en salir no te preocupes que te resarcires, Rubenillo quiero cambiar como ya mismo madre mía el ciclista ha sido violado ¡vámonos! no te preocupes, Rubenillo, que yo me sé un atajo para llegar más rápido a todos perfecto, sí, sí, tú te sabes están muertísimos, están muertísimos, que lo sepas cojamos el rebufo no, están los dos muertísimos aún he usado ellos para matarme, ¿sabes? están muertísimos todavía no lo saben, pero están muertos espérate, que me va a llevar todos los aquí, todos los carteles a ver, Rubenillo, ¿qué haces? vamos a ver el tema mía que no has visto el toco va a morir en tres no, 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 no no se puede ir por los caminos fuera, ¿no? ¿o sí? ¿quién sabe? el camión sí que puede Rubenillo sigue recto sí, lo sé, lo sé es lo que había hecho me va a dar, me va a dar, tío, el mamón Dios, que se me vuelca el camión venga, hasta luego me ha probado, a ver si se puede oye, chaval por Dios, Rubenillo, ¿qué hace? sí, sí, que se puede coger los caminos Rubenillo, que me vas a frenar que me va a apártate, apártate y me frena el puto Rubenillo puto desgraciado de mierda bueno, compañeros, nos vemos en la meta, ¿eh? venga tranquilos, ¿eh? es lo que consigue Rubenillo pim pam, pim pam hostia, no va muy lejos, ¿eh? no, 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 no no, sabes yo se me da peor conducir camiones que conducir bicicletas pues, quédate tú con Zuko yo me voy a poner Elivan porque no, no si estoy a 3 km ¿qué dices, tío? ¿en serio? ya no nos pilláis, ¿eh? El Ibar lo tengo, ¿eh? El Ibar lo engancho sí, me vas a enganchar los cofones me vas a enganchar tú por debajo El Ibar lo engancho, a ver sí, 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 si si esto corre más que la bici en teoría, corre más que la bici no, porque vea 200 cuesta abajo aquí, haciendo toda la posse Yo también me cuesta abajo, vamos a ver, Ivano, tú vas cuesta abajo Tú no, tú vas cuesta arriba Pero nosotros llevamos un camión de 700 toneladas que obviamente va más rápido Eh, me está pillando, me está pillando, me está pillando Me está pillando, me está pillando No lo pillo, no lo pillo, tranquilo, lo llevo yo ¡Me pillaaaaa! No lo pillo, no lo pillo, no lo pillo ¡Noooooo! ¡Me he llevado! ¡Vamos! ¡Vamos! Me he quedado a un metro Menudas ciclistas, menudas camioneras ¡Ajudo por el puto flow! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la has liado en la meta antes Ah bueno, eso sí, pero no te preocupes que ahora gano No, 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 ahora no te voy a dar la oportunidad de ganar ¡Madre! ¡A pim pam, toma, chaval! Pues exigimos revancha, coño Que te foquen, compañero Que te foquen, a ti siquiera ¡Bueno! Tenéis aquí la oportunidad de... De la revancha, sólo va a haber una, eh Ajá Vale, 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 eh Escuchame, Iván, mira, voy a correr y no me vas a pillar Pero vamos, ni en centorno, ni nada O sea, no me pillas, ni de coño No, 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 dame un centorno ahora mismo Que te piso los ojos Lo único que haces es cagarla con un centorno No me ha dado cuenta de la barra de resistencia que tengo Igual no pasáis ni de aquí, eh La barra de resistencia, a mí no me baja, eh No, no, a mí tampoco Por eso, que no me había dado cuenta la barra Pero si voy, voy todo lanzado, tú Mira, mira como voy, mira como voy Nosotros tenemos aquí una resistencia que no es ni medio normal Mira como voy, tío, me llaman aquí Michael Phelps de la bicicleta Madre mía 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 Corre Rubenillo Me va a pillar, me va a pillar Me va a pillar Que gano, que gano Que gano, que gano No, no Me he quedado Da igual, si luego tenía que llegar yo Hombre, pero me quedo aquí esperándote ¿Ya me he resaltido de la cagada de antes? ¿Ya me perdonáis? No, no, tenéis que ganar también esta, eh Para dejarlo en empate Lo dudas, Iván, vamos a ver, vamos a ver Lo dudas La verdad es que permíteme dudarlo mucho, eh Tranquilo, compañero, que gana Porque eso me pone el tío de pie dentro del camión Es que no tiene sentido Había pasado igual Venga, vamos Por favor Venga, vamos, compañero El Iván y sus negaciones Ahora Rubenillo, olvídate de esos caminos de mierda Que te has cogido antes, eh Vale, vale Vale Vale, por aquí Que chocarse Y va, R1, R1 Sí, sí, sí El Rubenillo se la ha pegado Digo, hay mejor frenar en las curvas que chocarse Y me digo, Dios, boom Es un mongo, es que es muy mongo El A ver, a ver, Dios, Dios, es que yo no sé cómo friegas Cómo friegas tú, a ver Rubenillo Yo no sé cómo frenas tanto, tío Coño, puedo tener el L2, vamos a ver, como un coche Bueno, mientras peleáis yo llego, ¿vale? No, gracias Mira, si mantengo esta velocidad así De mantener más o menos la distancia esta En cuanto lleguemos a las cuestas os reviento Claro, claro, claro Vale, vale, vale Voy para allá, eh Tengo aquí al zoco, ya Están cerquita, eh El zoco va a ser mi primera víctima Tío, mi personaje ya está cansado A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Te has cargado al zoco? Lo tengo a nada Venga, velocidad máxima Bim, bam, bim, bam, bim, bam Al tener un escupiñajo lo tengo Sí, 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 sí Pero no sabes El Iván va muy lejos, tú No te creas, eh Venga No, no te creas que va por aquí Hazle la esquiva, hazle la esquiva Ahí No, mierda Que viene a por mí Viene a por mí Vale, si se la lías igual puedo llegar yo, eh Voy a por zoco, voy a por zoco Pero revientalo, eh Ocupate de él Voy, 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 voy Tú a por Iván, tú a por Iván Vamos, vamos Dime que llegas Se la he liao, se la he liao Vale, vale, vale Yo también, yo también La he liao yo a ti, compañero ¿Dónde está? Me la lias tú, compañero ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Llega si va? Eh, tengo que esquivarlo y llego, sí Cuidado, cuidado, que está ahí Estoy pillándole ¡No, me ha pillado! ¡Pero, hijo de perra! ¡No! ¡Hijo de puta, corriendo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, señor! Que no, que ha llegado el zoco ¿Qué tal yo con la bici? ¡Puto trampas en Iván, cabrón! ¿Qué dices? Era toda la técnica, tío, evasiva Que no... No, no, ha sido zoco, eh Pa' una bici que te encargo que mates y no lo haces, mamón No, no, pero que le ha esquivado muy bien, eh Pa' una, ¿sabes? Como si hubiese hecho el 30 bici o algo Pa' una que te encargo, tío Pa' una que te encargo y no lo mata, eh Qué incompetente el Rubenillo Lo mismo digo, eh Pa' una que tenías que encargarte Te tampoco le haces Escúchame, que ha entrado corriendo, que le he tirado de la bici Esto es el desempate Claro, hombre ¿Qué te has pensado? Todo el desempate, chaval Pero tenemos que ganar esta y la siguiente Eso no lo tienes claro, ¿no? Ehhh... supongo Déjate el dedo, déjate el dedo ¡Vamos! 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 Esta lo vamos a hacer demasiado bien pa' vosotros, eh No vais a poder hacer nada Pa' empezar vamos a ganar esta ronda, compañero Rubenillo, este es un mando Ay, mía Uy, uy ¿Qué? ¡Se me va a apagar el mando! ¿Has votado? Vamos, 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 vamos Que vamos en fire ¡Vamooos! Iván Todo lo que se menea Que se me va a apagar el mando, tío Madre mía, madre mía Todo el pick aquí del ciclistón ¡Apartete Rubenillo, que lo chacamos! Es que son tanto Es que casi nos comemos un pirulillo de eso, ¿sabes? ¡Muéranse! Esa ha sido Yo voy por aquí por el monte, a ver si los pillo Mi bici en tierra no va Vale, voy a intentar hacer el atajo este, eh Están aquí, están aquí encima, eh Sí, 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 cierto, cierto, cierto Venga, venga, aquí tengo, tengo a los dos No veo que peor, tío No veo que peor, tío Están aquí los dos, están aquí los dos, eh Ha pasado por el lado y no me ha dado, tío No, no, claro, claro Vamos, compañero Yo me he recuperado A la última camión, tío Tío, chaval Vale, estoy aquí, uno se ha subido ahí a la montaña Pero el tío Uy, ay, ay FLOG TRIP He pisado, he pisado, he pisado ¿Qué me ha pisado? Cuidado, Rubenillo Nada, yo estoy delante, estoy delante Tú me he comido un puto árbol, Rubenillo, es tu momento, eh Sí, estoy tirando a la épica Vale, vale, sí, que frene, que frene Déjalo que frene Tengo que ganar como sea, Rubenillo Tío, pero ¿dónde vas por ahí? Toma, chaval Buena, 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 mata, mata Sigue vivo Nooo, ya está, el Ivan me tiene pillado Ya Ven aquí, Rubenillo Hijo de perra Dale, dale candela al Flow En serio Se ha caído, se ha caído Puta farola de mierda ¡MATENLO! Corre, corre, corre Vamos, que tú puedes Nooo Ven aquí, ven aquí Madre mía, tío Estoy más muerto que muerto Estoy más muerto que mis huevos Por los árboles Por ahí, por ahí, por ahí ¿Pero qué haces? Buena Flow, buena El puto máquina, chaval A la piscina, tío Venga, hasta luego Madre mía, tú Que pasa, cuando le das al R1 No dobla nada Ya, porque va todo ahí enfurecido hacia adelante Que cagada, tío Ay, si es que os lo he avisado Que esta la... no tenías posibilidades Rubenillo, que mancao que flipas ¿Pero qué dices, compañero? Eh, y se me ha apagado el mando, eh En medio de la corredita A ver, escúchame, Iván Tú no me has matado a mí, me has matado Zolko Tú no tienes mérito Yo he matado a Rubenillo, eh, compañero Tranquilo, tranquilo Es que es muy manco, con eso no le cuentes Pero no, tú también te has matado Eso es que eres muy manco, eh Venga, no pelearse, si habéis perdido los dos Podéis consolar Las mujeres pueden Madre mía, las mujeres que buenas estas ¡Gracias!